La presentación tratará de los cambios producidos con la nueva presidencia de Dilma Rousseff tratando de identificar los elementos de continuidad en relación al gobierno Lula y los cambios que aparentemente las primeras indicaciones pues solo tenemos seis meses de gobierno están surgiendo bajo las características de una presidente que claramente es diferente por lo menos en términos de características individuales al presidente Lula pero también en relación a su realidad política ella no carga el carisma ni el control sobre el partido político fundamental de apoyo que es el PT y que tiene que de alguna forma indicar una personalidad propia distanciándose de alguna forma de la presidencia Lula al mismo tiempo que obviamente es una continuidad en la mayoría de los sentidos entonces ese juego de continuidad y cambio que estaría marcando la nueva presidencia de Dilma es el tema sobre el cual conversaremos dentro de una perspectiva de larga duración que más allá de cambios específicos asociados a las características personales del presidente hoy están consolidando de alguna forma algo que podemos llamar un modelo brasileño que mantiene una continuidad inclusive desde por lo menos la presidencia de Fernando Enrique Cardoso de la Casa de la Casa de la Casa de la Casa ¡Gracias!